Ven a beber conmigo en doce cupas Doce campanas esta medianoche Escucharás al bronce congelado Dañendo nuestro adiós con doce voces Ven a besar conmigo en doce cupas La nieve amarga que fundó el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón que tengo Ven a morder conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya recoplado Será la última boca que tú besas Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo De la voz gris de los metales cero Vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros dos destierros No bien bebas conmigo en doce cupas 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 No bien bebas conmigo en doce cupas